El aumento de las tarifas de transporte urbano en Playa del Carmen, que en algunos casos se elevó hasta un 60% para el caso de la ruta Villas del Sol Centro, al pasar de 9 pesos a 15 pesos a partir de las 11 de la noche, fue una decisión unilateral que no contó con la aprobación de las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Laura Beristain, señaló Oscar Pérez Alfaro, director de transporte en Solidaridad. Evidentemente fue un acto arbitrario, no fue autorizado por ninguno integrante de la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad, la dirección de transporte evidentemente tampoco, aquí nunca recibimos ninguna solicitud oficial y legal de un aumento, porque esto tiene que ser a través de una solicitud que pida TUCSE y en su momento la comisión debe analizarlo y debe manifestar al respecto si es procedente o no, en base a un estudio, no nada más así de un aviso, y además un aviso en redes sociales, que no es oficial, así de avisamos e indicamos que va a subir porque queremos, eso es completamente, ya estamos trabajando, la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad ya estamos trabajando en ese tema, ya vamos a tener un acercamiento con TUCSE, estamos platicando con ellos, ya tuvimos una plática y estamos resolviendo ese tema. Respecto a si las autoridades municipales tomarán algún acto disciplinario contra Transportes Unidos del Carmen S.A. o TUCSA, el director de transporte en Solidaridad descartó sancionarla y confirmó que ya tuvieron un acercamiento con la empresa, en donde acordaron reunirse la próxima semana para revisar el caso. Estamos determinados, todavía estamos en pláticas, vamos a ver qué podemos resolver. Ahorita lo importante es el mejor beneficio para la sociedad, pero sí estamos ya teniendo, tuvimos un acercamiento en días pasados, aquí tuvimos una reunión con la comisión, integrantes de la Comisión Municipal de Transporte, hablamos con uno de los gerentes y administradores de TUCSA y nos vamos a reunir la próxima semana. Debido a estos días se complicó porque uno de los gerentes de TUCSA salió, pero aquí estamos para poder solucionarlo, lo vamos a resolver. Ok, director, finalmente viene... Evidentemente el reglamento establece que se debe haber sanciones, porque el reglamento para la prestación de transporte público urbano establece que el ayuntamiento es el único que puede autorizar un incremento, no una de forma unilateral y arbitraria como lo hizo TUCSA, pero lo estamos haciendo amistosamente, lo vamos a resolver con ello. Tras reconocer que el reglamento establece sanciones para este tipo de comportamientos como el aumentar unilateralmente los costos del pasaje sin consultar a las autoridades municipales, confirmó que le darán solución al caso de forma pacífica. Mientras tanto, continuarán trabajando en el tema de las concesiones para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.